Dependiendo del tipo de teléfono que utilice, puede tener acceso a una billetera móvil, la cual almacena virtualmente la información de su tarjeta o tarjetas de pago directamente en su dispositivo móvil. Una billetera móvil como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay es una aplicación que almacena varios tipos de tarjetas de pago, para que pueda pagar usando cualquiera de ellas con su dispositivo móvil. Para usar una billetera móvil, descargue la aplicación en su teléfono y agregue la información de las tarjetas de pago que quiera tener disponibles. Al realizar una compra, puede utilizar su dispositivo móvil para pagar en una tienda a través de tecnología de pagos sin contacto. La información almacenada en las billeteras móviles está encriptada, por lo que los detalles de sus cuentas están seguros. Cuando las billeteras móviles transmiten los datos para realizar pagos, nunca transmiten sus números de cuenta reales. En cambio, utilizan códigos cifrados. Y dado que la mayoría de los teléfonos móviles también requieren un código de seguridad para abrirse, es más difícil obtener su información. Uno de los inconvenientes de usar una billetera móvil es que, al ser una tecnología nueva, es posible que aún no se acepte en todas partes. Además, un comercio pudiera querer transferir algún costo adicional al comprador. Sin embargo, el mayor inconveniente podría ser que debe asegurarse de que su teléfono esté cargado. Al elegir una billetera móvil, asegúrese de investigar todas las tarifas involucradas y que comerciantes aceptan esta opción de pago. Gracias por ver este video sobre billetera móvil. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en MasterYourCard.org. Gracias por ver este video.